vamos a la clase de español con luz vamos a la clase de español tú y yo vamos a aprender muchas cosas nuevas en la clase de español con luz mira escucha y habla una flor para la primavera un sol para el verano una hoja para el otoño un copo de nieve para el invierno primavera verano otoño invierno las estaciones mira en primavera hay flores alrededor en verano hace calor en otoño las hojas cambian de color y en invierno hace frío mucho frío juguemos luz y luego tú luz primavera otoño muy bien lleno ahora tú y luego luz tú leno 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 ¿Cuál es esa estación? Invierno ¿Cuál es esa estación? Otoño ¿Cuál es esa estación? Verano Muy bien Cantemos Despacio En primavera Hay flores alrededor En verano Hace calor En otoño Las hojas cambian de color Y en invierno Hace frío Mucho frío Más rápido Un, dos Un, dos, tres En primavera Hay flores alrededor En verano Hace calor En otoño Las hojas cambian de color Y en invierno Hace frío Mucho frío Muy bien Y eso es todo por hoy Te veo En el próximo video Adiós Hace calor ¿Cuál es estar? En la próxima ¿Cuál es mi